Ya se sentó en su sillón, y ahora sí, la fórmula para no fallar de este Psyche. Adelante, te dejamos a vos la posta. Gracias, Armi. Bueno, con Pablo venimos hace muchísimos años conectándonos, como te comentaba recién, con una vibración constante y consciente de felicidad. Uno a veces siente que necesita algo para ser feliz. A veces decimos, bueno, cuando me vaya bien en el trabajo, cuando mi trabajo sea próspero, cuando consiga la casa, cuando tenga mis hijos. Entonces, a veces ponemos metas y expectativas para nuestra felicidad. Y la realidad es que eso se convierte como en la zanahoria del burro, que va caminando y nunca la va a alcanzar. Entonces, nosotros, tanto Pablo como yo, sabemos que en momentos de necesidad, sabemos que tanto Ayurveda, como la meditación, como Hoponopono, como Reiki, todo ayuda. Pero siempre estamos en búsqueda de la vanguardia, ¿no? Y Psyche justamente es un proceso que cuenta con técnicas, ¿no? Se dice que Psyche es una técnica de reprogramación mental, pero en realidad no. Psyche es mucho más profundo que eso. Psyche lo que nos ayuda es a lograr un proceso espiritual que lo que logra es acelerar nuestra evolución. Así que mirá si no es un proceso importante, ¿no? Y tiene distintos protocolos para conectarnos a través del cuerpo, porque como Pablo mencionó antes, el cuerpo nunca miente. El cuerpo siempre tira la posta, ¿no? La mente a veces puede crear fantasías, ilusiones, expectativas, pero el cuerpo siempre va a decirnos la verdad. Y cuando algo no funciona o no es bueno para nosotros, lo va a decir. Cuando comemos un alimento que no es el adecuado, no lo va a decir el cuerpo. Cuando pasamos estrés, en el momento en que uno baja un poco o relaja, el cuerpo demuestra el impacto de ese estrés. Entonces, a través del cuerpo lo que hacemos es conectarnos con nuestra mente subconsciente. Es una comunicación que uno logra con el subconsciente para poder ver qué información no me está ayudando. Como te decía antes, hay mucha información que tenemos. Y que, como decía Luis G, esto no es para culpar a nuestros padres o a nuestros abuelos, porque si uno mira hacia atrás es como que somos todos víctimas de víctimas. No hay un culpable. Todos hemos hecho lo mejor que hemos podido, y seguimos haciendo, pero los que no están han hecho lo mejor que han podido con el nivel de conciencia que han tenido. Y a veces ese nivel de conciencia era muy bajo. El nivel de ignorancia era muy alto. Más los que han venido escapando de otros países en situaciones de guerra, de hambruna, de violencia. Dañados. Y vienen con esa información de vulnerabilidad a crear familias, porque eso ha sucedido. Entonces, no es para echar la culpa mirando hacia atrás, es para mirarme en el presente y decir, ¿cómo elijo conscientemente vivir mi vida hoy? ¿Y qué información quiero integrar en mi ser para empezar a vibrarla hoy? Si quiero sentirme abundante, entonces tengo que conectar con esa información de abundancia, pero también tengo que soltar la resistencia que hay en mi interior, seguramente, hacia la abundancia. Tengo que dejar este pensamiento que quizás decía mamá o papá cuando yo era chico, que la plata si se tiene mucho no es digna, o está sucia, o viene de un lugar que no es noble. ¿Cómo lo habrá hecho? Totalmente. Y estos son dos pensamientos que la mente vibra constantemente, sobre todo nuestra mente subconsciente, que almacena millones de cantidades de información, mucha más que la mente consciente. Como decía Pablo, los pensamientos originales que tenemos es de un 3, siendo muy generosos, a un 5%. O sea, todo el resto, todo el otro 95%, es información que venimos acumulando, y como yo digo, es información heredada, adoptada, pero que no es información que realmente queremos tener. Entonces, Psychei es un proceso muy moderno, porque en realidad, a diferencia, por ejemplo, de Hoponopono, o de técnicas meditativas que llevan muchísimos años de práctica, Hoponopono es mucho más reciente, y es un proceso muy rápido. Porque ya te digo, es conectarnos con el cuerpo, ver de qué manera esta información ya no me sirve, qué información quiero empezar a tener, y conectarme con eso. Entonces, en una sesión de minutos, lo que logramos es conectarnos con nueva información y llevarla en una programación nueva. Cuando la programación ya está en el subconsciente, luego se empieza a manifestar, que lo que la mayoría de la gente siente es, o me siento más tranquilo, o enfrente al estrés del trabajo constante, ahora me siento que no me afecta tanto, o que tengo otra forma, otra mirada para abordarlo, o que ya no me hago tanta mala sangre y estaba tranquila cuando alguien me dijo algo en la calle, o cuando estaba manejando. Sí. Porque ya es una nueva, es como llevar una nueva aplicación a mi sistema operativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es como que uno prende el televisor y ponga una plataforma cualquiera de streaming, puede ser, no sé, Netflix, Amazon, cualquiera, y que me enoje con las películas que hay ahí y que no esté la que yo quiero ver. Ah. Entonces, ¿sirve enojarse con señor Netflix porque no está lo que quiero ver? No. Y aunque yo le grite, me enoje, lo único que puedo hacer es prender o apagar el televisor. Ahora, si yo pongo otra aplicación, puedo elegir ver otra cosa. Pero hasta que yo no poner otra programación, hasta no tener otra plataforma, lo que voy a estar viendo y reproduciendo todo el tiempo es lo que ya está. Y lo que ya está, lo traemos desde nuestra infancia. Entonces, de nuevo, no es para juzgar, no es para criticar, no es para buscar culpables, es para entender que, bueno, esta información que mi subconsciente tomó para que yo me pueda desenvolver como parte de esa familia en la que nací, hoy que soy adulto y que ya no me sirve, tengo la opción de liberar esa información para hacer espacio para nueva. Entonces, creo que hoy lo que contaba Sarmi y lo que contaba Pablo también de que hoy la gente no está muy bien, que se nota mucho a veces el descontento, los problemas de salud. Quizás es la manera que tenemos, de forma, en cuanto a la humanidad entera, de replantearnos qué cosas tenemos ya que soltar, porque ya no es para nosotros hoy. Hay que agradecerlo porque nos llegó al momento de aquí ahora, pero ya es momento de elegir qué comida comer, elegir si vivir una vida basada en la ignorancia, alimentos procesados, contaminación, o empezar a decir, bueno, sabes que yo de ahora en más empiezo a poner un poquitito más de atención en lo que como, si no quiero tanta basura, empezar por reciclar en casa, porque a veces uno se queja de la basura de afuera, pero no hacemos nada en casa. Entonces es una mayor toma de conciencia. Así que nosotros comenzamos con la terapia de Psyche, tomando sesiones como pacientes, vimos el increíble resultado, nos mudamos, fuimos padres, fue un embarazo perfecto, un hijo perfecto. Todo salió bien. Todo salió bien, y fue también porque lo programamos así. Claro. No fue caído del cielo, no fue un milagro, un poco sí, pero porque también estábamos programados para eso. Sí. En vez de estar programados para el miedo, la ansiedad, la angustia, la inseguridad, y no saber qué puede pasar, en vez de eso estábamos disfrutando cada momento de todos estos cambios, tanto del movimiento, de mudanza, de un nuevo espacio, como también la aventura de ser padres por primera vez, de prepararnos para eso. De prepararnos para eso. De tan hermosa, porque esto es algo... Es mágica, es mágica. Y yo creo que es lo más maravilloso que le puede pasar a una pareja, a un matrimonio, personas que se aman. El ser padre por primera vez, realmente es tan emocionante, que personalmente yo lo disfruté muchísimo con mi primer hijo, y es más, mis otros hijos me lo cuestionan, porque mamá, decimos siempre... No, no, el segundo... Y el primero es el primer. Claro, lo disfruté y todo, pero es la cosa de que comía, de que no se me... de que le pasa, mirá lo que hizo. Y entonces todo eso moviliza, ¿no? Eso bueno que hay en vos, que es la felicidad. Igual esto que decís, uno tendría que aprender a sorprender, a vivir sorprendido. No de, ¡Uy, qué me pasó! No, no, no es el tipo de sorpresa. Es decir, el sorprenderse como primera vez. Cuando uno pierde la... Hay otra palabra que no me sale, que no es la sorpresa, pero es el asombro. El asombro. El asombro. Uno quizá se conecta con el asombro y la apreciación de cada cosa como si fuese único. Porque lo es. Como el niño. Por más que uno diga, ¡Uy, este es el mismo celular de siempre! No, todos los días es nuevo. Este cuerpo es nuevo, todos los días. La renovación del celular, de la piel, de los órganos internos, el aprendizaje nuevo, todo es nuevo, pero para todo esto es aburrido. Y no, ya lo pasé, ya lo viví. Si uno aprende a vivir con asombro, uno puede tener una vida plenamente feliz. Claro, como la carita del niño. Claro que era normal. No, eso es algo... Ay, es tu amigo. Nuestro amigo hoy, maestro Serguito. Lo nombramos, sí, que es un agradecimiento. Que es, está nuestro libro, nuestro último libro está dedicado a Sergito Mar Medina, que hay un pasaje, que no lo vamos a leer porque nos vamos a emocionar, pero muy lindo en la parte final de la historia de Sergito. que realmente él fue un motor para todas las cosas que enseñamos y también para este libro, que también es un homenaje para él, para Sergito. Qué bueno tener un pilar así de afectivo y también de capacidad, se ve que tenía una gran capacidad. Era la verdad que era un... Hay gente que te quiere, pero bueno, de pronto. Una pena que lamentablemente decidió irse, cumplió su ciclo, que para mí fue un error de la Matrix, para mí que se confundieron y se lo llevaron porque le quedaban 40 años como poco, mirá. Claro, ¿qué edad tenía cuando partió? 59. Ay, sí, hay personas que a los 59 parece que tuvieran 20. No, no, no. Pero bueno, él sigue estando ahí en el éter. los sigue llenando de luz así es que y miren el libro es como él, ¿no? Así es que bueno, eso está muy bueno tenerlo. Dicen que cuando uno lo tiene, como los creencias, ¿no? Lo tenés en tu memoria, ¿no? Y en tu piel nunca se van. Así es que... Dicen que la muerte no existe, que es un cambio de proceso, pero yo creo que aprovechar las enseñanzas y el libro y lo que hacemos es es una forma de rendirle homenaje y también de 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 continuar con el legado porque gracias a Sergito nosotros empezamos a compartir esto porque la idea era para nosotros, todo lo que hacemos era para nosotros. Ah, mirá. Y cuando nos comunicamos con nuestro Dharma es compartir con el otro. Ah, mirá. Nuestro Dharma. Y él dijo, bueno, es momento ahora de que lo den para afuera. Bueno, todo esto es genial y gracias a Sergito empezamos a con Pursito pero aquí programamos por nos da, empezamos en Argentina, terminamos en Europa, Estados Unidos, libros. Hoy tenemos alumnos de más de 30 países. La multiplicación de los panes parece. Sí, pero sí, la verdad que fue así. Qué lindo, qué lindo. y aparte, yo personalmente creo que los planos dimensionales superiores están presentes con las personas en nuestro recuerdo, en nuestro afecto, el alma nos une, ¿no? Y qué bien, por ahí estamos todavía manifestados en este cuerpo, pero bueno, después siempre creí eso, por eso nunca tuve miedo a la muerte y mis hijos tampoco. en casa no se habla siempre de vida, ¿no? Y creo que eso realmente fue en un punto de inflexión mío el que nos sacó adelante, ¿no? Cada día iba a ser mejor en una crisis que tuvimos realmente financiera y familia porque murió mi esposo pero quedamos con ese latido de que juntos íbamos a poder y que cada día iba a ser mejor y bueno, realmente lo logramos porque entonces, bueno, por eso traigo los traigo a ustedes porque hay gente que dice no, pero está loco, pero cómo vas a ganar las creencias pero no, hay que difundirlo y para bien, ¿no? Es clave la difusión, no es tema de hoy pero esto que dijiste vos, vos tenés el quinto paso resuelto, desde la Llorueda a la filosofía bélica están los cinco creencias, los cinco venenos que nos impiden ser felices y el último miedo es el miedo a la muerte, cuando uno, no le voy a decir primero porque puede ser tema para otro encuentro, pero el quinto veneno es el miedo a la muerte, cuando uno pierde el miedo a la muerte ya estamos más cerca de la iluminación y de la plenitud y la felicidad. Ay, me pusiste, ¿cómo es que dice? La piel de cocina. Qué lindo eso, sí. Hay cinco venenos para otro día porque es muy extenso también. pero vamos a hacer un programa de eso porque es interesantísimo porque la gente vive condicionada a esas cosas y total, sí, va, me dio a morir y sí, bueno, y bueno, pero estoy enferma, eso de haber transitar las enfermedades unidos a que la muerte tiene que estar con esa enfermedad, ¿no? Yo a veces quisiera, ¿viste?, despertar. Bueno, pero es un proceso y también es la confusión decir, el miedo es lo, con miedo, ya, que todo fallido, la muerte es el opuesto a la vida y no lo es, la muerte es lo opuesto al nacimiento, la vida es la intersección entre el nacimiento y la muerte, entonces, cuando uno dice, no, la vida y la muerte, no es el nacimiento y la muerte, la vida es el proceso y no tiene que estar y hay gente que dice, yo no le tengo miedo a la muerte, pero hay gente que le tiene miedo a la vida, entonces, hay, hay, hay mucho por trabajar, saludamos acá al niño que nos está viendo, esta es la audiencia en vivo y en directo, en vivo y en directo, pero, pero es todo un proceso y esto que vos dices, lo que vos haces es muy noble, la difusión, lo que hacemos nosotros es difundir un nuevo conocimiento que es nuevo, Psychei, pero también es antiquísimo, antiquísimo, como en la medicina yorveda, el joponoma, es la sabiduría ancestral, estos los cinco kleyas, estos cinco venenos, se hablaba hace más de cinco mil años, hay conocimiento milenario, los egipcios, los indios, la antigua polinesia, el tema es, es la mejor medicina en la que sabe al paciente, encontrar lo que nos hace bien y con lo que uno vibra, decir, bueno, me gusta esto y empiezo a aplicarlo y profundizo y mejoro mi vida y comparto. Y me quedo con lo que sirve, que es un poco lo que decías vos recién, Arne, me quedo con lo que, o sea, de todo lo que viví, me quedo con lo que siento que me hace crecer y que me hace bien y lo que me lastima lo suelto. Bien, porque muchas veces nos quedamos, nos quedamos con cosas que nos han lastimado, pero ahí están estas frases de mejor malo conocido que nuevo por conocer y estas cosas, por más que parezcan frases hechas y que hoy uno se ríe, vibra, es una información que vibra en nuestro interior y que manifiesta hacia afuera, cuánta gente se queda vibrando una enfermedad, porque por ahí esa enfermedad le está dando algo a cambio, por ahí al estar enfermo vienen, me cuidan, me llaman seguido para ver cómo estoy, entonces uno dice y si me sano después nadie me pregunta cómo estoy, nadie me viene a golpear la puerta o a traer algo rico, entonces también hay que entender que nuestro subconsciente, nuestra parte más primitiva, no la parte consciente, sino la parte más de instinto, más de sentimiento, a veces siente que gana algo, a veces siente que de alguna forma es más reconocida, sí, voy a ser más reconocido y querido, porque a la larga son casi siempre las mismas cosas lo que uno necesita, el reconocimiento, la aceptación, el amor, la compañía, totalmente. Vamos a hacer una pausa y vos vas a hablar, vas a cerrar el programa, te quería dejar picando una cosa que me gusta, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a la soledad? Mirá para un cierre, ¿y qué pasa con Sikeia? Vale, vamos a... Yo siempre que sí. ¿Necesitas hacer un envío? Con GoFlet te conectamos con los transportistas para hacer tu traslado. Descarga la app disponible en iOS y Google Play. Diseñar ese espacio para compartir amor y alegría junto a tu familia es un momento muy especial. Carolina te acompaña a cumplir ese sueño. Carolina Vagorrocha, arquitecta. Comunicate al 11 514-5407-0014 o al email brocaargentina arroba gmail.com Productos para el bienestar físico y emocional. Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos. Promos semanales y mensuales. Mariela te asesora 54-74-7268 54-74-7268 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá con una sonrisa hablamos de la soledad. Siempre con sonrisa. Soledad querida. Pero que es un tema que está en todas las etapas de la vida. Y que de golpe, uy, si me mudo solo, ¿qué pasa? Uy, me peleé con mi pareja, me quedé solo. O sea, que es como un castigo, pero realmente difícil como de saltar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por ahí, no sé si hay qué, no sé vos, si le das un cierre, tenemos diez minutos. Bueno, me dejaste complicadas. Porque todavía era el tema de la soledad. Lo que tenía que elaborar era un tema que estaba preparado. Le tenemos miedo a la soledad porque quedamos solos con nuestros pensamientos. No nos quedamos solos con quién realmente somos. Y ahí está el tema. Y uno, la meditación, Psyche, el Ayurveda, todo lo que vivimos enseñando nosotros hasta el biohacking, lo que busca es encontrarnos realmente con la esencia. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nos identificamos con nuestra mente y con nuestros pensamientos. La mayoría son nefastos. Crencias limitantes, perversos, son catastróficos. Y se me quedó solo y se explota el gas, y se me vienen a robar, y se viene un ladrón y me mata, y bla, 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 bla. Y todo esto nos atormenta. Cuando estamos con el otro y nos reímos y nos evadimos, uno se olvida de eso. Pero cuando volvemos a la soledad, volvemos al dolor, volvemos a la angustia y volvemos a los miedos. Por eso nos cuesta estar solos. La bujera la encontré, pero hay una frase que Buda decía que toda la infelicidad y el dolor surge porque no podemos estar solos, tranquilos con nuestros pensamientos. No podemos quedarnos tranquilos, sentados en silencio. Le tememos al silencio, le tememos a la soledad. Sí. Porque no nos animamos a estar con nosotros mismos. Y la otra tragedia es que cuando estamos, entre comillas, con nosotros mismos, no estamos con nosotros mismos. Estamos con nuestro ego falso, con nuestra falsa identificación del ego, estamos con nuestros pensamientos catastróficos, y son agobiantes, no son de placer y de disfrute, son horrendos, catastróficos, como dije. Sí, sí, sí. Se nos viene el tipo... Y eso, ahí entra la meditación, que yo digo, yo soy muy vehemente y no demente. No es opcional, porque la meditación nos ayuda a conectarnos con nuestro verdadero yo. ¿Quién realmente somos? Más allá de lo que pensamos, más allá de lo que nos dicen, más allá de lo que nos dijeron, y más allá de cómo nos encasillaron nuestros padres y nuestros familiares. Y encontrar eso es la meta final y la meta inicial. Sin eso jamás voy a poder ser feliz, porque la felicidad va a ser efímera. Hoy me gané la grande, estoy súper feliz. Pero vino un familiar y me robó tanto, soy infeliz. Pero me dijeron que era lindo, soy feliz. Claro, claro. Pero me dijeron que era la tía torcida, soy infeliz. Y voy en un vaivén de pensamientos. Y hasta que no corte con ese ciclo perverso de identificación con el afuera, nunca voy a encontrar la dicha. Con lo que viene de afuera. Porque siempre está afuera. Pero no solamente el afuera, porque la mente es el afuera. Está dentro, pero es el afuera. La gente, sin entrar en discusión, pero la gente dice, cree que la mente está en el cerebro. Y el cerebro es una sala de cómputos. Pero yo, yo por lo menos lo digo, estoy 100% de acuerdo. No está en la mente. No está en el cerebro la mente. La mente está en otro lado, en el campo cuántico, en el campo de la potencia de la pura, como quieran decirlo. Pero la mente no está en el adentro, está en el afuera. El verdadero yo está en el alma y está en el adentro. Pero no ingresamos ahí. Y ahí está la clave. Y lograr eso es un gran proceso. Entonces, volver a conectarme, estar solo y estar alegre estando conmigo mismo, con mi verdadero ser. Esa es una gran, gran meta que lograr. Eso es un proceso, es un trabajo. Acá Mariano me muestra esto, no quiero dejar de promocionar. Recuerden el libro, está a la venta. Es un best seller en Amazon, se consigue en Amazon.com, Amazon.es. Bueno, esto parece del ego. Que es una parte del ego, obviamente, que está en el autobombo. Pero también, este libro es la síntesis de todo lo que venimos enseñando, aprendiendo y compartiendo. Está bueno tener un mapa de ruta. La meditación, Jócolopono, Medicina Ayurveda, Psyche, Biohacking. Y todos son técnicas y procesos para ser realmente felices y dichosos. Que la felicidad no sea efímera, que la felicidad no sea hacia la fuera. Chopra dice, o con la anglaje hacia la fuera el objeto, o la autoreferencialidad. Que no se está bien dicho, pero lo invento yo. Ser autoreferencia, no la referencia al objeto. Yo soy feliz porque soy jefe. Soy feliz porque tengo plata. Soy feliz porque tengo familia. No, eso es hacia la fuera. Hay que ser feliz por quien realmente soy. Y conectarme con mi verdadero ser. Que es un proceso, es un trabajo duro, pero dichoso. Y hay que hacerlo. Tenemos que animarnos. Basta de procrastinar. Basta de procrastinar. Nuestra verdadera felicidad. Claro, pero... Es que es una pérdida de tiempo en realidad. Y tiempo es algo que no tenemos tanto. Muy valioso. Es muy valioso y es algo que no vuelve. No vuelve. A mi entender es mejor perder dinero que tiempo. Porque el dinero vuelve, pero el tiempo no. El tiempo que uno no está con sus hijos. Exactamente. No es algo que después, más adelante, uno lo recupere. Entonces, algo que, para cerrar un poquito lo que decía Pablo en cuanto a esto que decía Sarmie de la soledad, es empezar a querernos un poquito más. Qué lindo. Y no, yo creo que ahí está la clave. Y no por lo que somos, no por lo que hemos logrado conseguir, no por nuestro estatus, por nuestra familia, por el rol que ocupamos, no por los diplomas que tengamos o la carrera que tengamos, no por lo que dicen nuestros clientes o pacientes, sino por quién soy yo de verdad en el fondo. Claro. Y que sea un amor que sea incondicional. Sentirlo, sentirlo. Y de nuevo, no me quiero porque esta ropa hoy me queda bien o porque el pelo lo tengo así o hoy me felicito porque logré tal cosa. No, me quiero por la persona que soy. Me quiero cuando fallo porque no es una falla, es un aprendizaje. Porque me amo y me acepto por lo que estoy aprendiendo en el camino y porque a veces cuando le erro estoy en un proceso, ¿no? Y hay una frase que siempre quedó conmigo y que la decía nuestro maestro Sergio y su maestra también a la vez, que es que si uno ve hacia atrás, ¿no? Y se da cuenta que hay cosas que haría diferente, no es para latiguearse, sino para aplaudirse. Porque si miramos hacia atrás y nos damos cuenta de errores, es porque hoy ya estoy más evolucionado que lo que era. Esto de, ay, si yo tuviera el cuerpo de 15 años con la mente de ahora. No, soy la persona que soy hoy y veo cosas distintas, que haría distinto, es porque mi conciencia se ha expandido. Entonces ya no puedes volver a un espacio de limitación porque se expandió. Bueno, entonces esto de la soledad es también aprender un poco, primero a soltarle esta demonización de que el estar solo está mal. De que pobre se quedó solita, pobre está solito, llámalo porque está solito. No te quedes sola. O esto, como decíamos hace un ratito, esto de, bueno, mejor mal acompañada que con él. Y esa información, quizás en su momento, no sé, quizás sirvió o no sirvió, pero ya no es cosa de hoy. No, no. Hoy, y creo que también desde la pandemia, como decías, Armi, nos dimos cuenta que en realidad físicamente o no estamos todos conectados. Sí, sí, sí. No necesitamos, el abrazo se puede dar con una palabra, con una bendición. Con una sonrisa. Con una sonrisa, o si se puede físicamente. Claro. Pero viene primero por darme el abrazo, la aceptación a uno mismo primero. No pedirlo hacia afuera. No pedir al otro lo que no me puedo dar a mí misma todavía. Claro. Entonces, cuando logramos conectarnos con la nueva información, con un autocuidado, yo creo que eso también es una información. Un autocuidado. Empezar a querernos un poquito más, amarnos un poquito más. Cuando ya no hay tanto juicio que sofoca en el interior, ya uno no juicia hacia afuera, no sofoca hacia afuera. Claro, y eso no está para las reglas de convivencia. Decime algo que en dos minutos cerramos. Y última palabra que justo Mariana me activó una parte que estaba sacando. ¿Por qué tenemos miedo a estar solos? Porque no nos amamos. Luisa Gey, la gran Luisa Gey decía que todos los problemas del ser humano empiezan por no amarse a sí mismos. Y amarse a sí mismos no es ser un ególatra, no es ser arrogancia. Narcisista, no. No, nada, es amarse. Si yo me amo a mí mismo, no puedo lastimar a nadie porque sé que el otro es un espejo de quien soy. Entonces, si yo realmente me amo a mí mismo y me disfruto, puedo estar solo, puedo estar acompañado, que siempre va a ser una fiesta. Siempre va a ser una fiesta. Y la vida es una fiesta con algunos momentos de dolor, algunas tragedias lamentablemente, pero la vida es una fiesta con momentos y activos de dolor. No al revés, no es una tragedia con fiestitas. No, la vida es una fiesta con algunos momentos de dolor, pero disfrutemos esta fiesta, disfrutemos esta vida, amémonos, amémonos al prójimo, amémonos entre todos, disfrutemos, querramos y hagamos el esfuerzo de ser cada día mejor. Todos los días somos nuevos, todos los días somos mejores y todos los días nos amamos un poquito más. Una maravilla, yo la verdad que voy a aplaudir porque soy la única que voy a estar acá, pero merece un aplauso porque coincido totalmente con ustedes cuánto hace que nos venimos escribiendo mails, creo que desde el año 2007, y hay algo en donde yo decía, esto me gusta, esto me cabe, esto me hace bien. Bueno, y hoy estamos acá, evidentemente crecimos, porque ahora estamos los tres en un estudio. Y los cuatro y los cinco. Y los cuatro y los cinco, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente fuimos bajo el bien, ¿no? Pero bueno, hay que hacer todo ese laburito interno y valentía, valentía, sin miedo al éxito, ¿no? Entonces, seamos felices. Así que para mí es el mensaje hoy que estoy agradecidísima por este inicio. A Mariana, que la verdad, te deseo la mayor de las bendiciones como si fueras mi hermana. Y a Pablo también, porque sé que lo merecen, ¿no? Eso es como cuando uno fue a rescatar al soldado Ryan. Fueron un montón y todo lo que le pasaba, bueno, creo que lo vale, realmente. Así que muchas gracias. Esta fue Claridad. No se pierdan el próximo programa, porque vienen amigos nuestros, ¿no? A un recital consciente que nos va a llenar de alegría y de polenta para seguir haciendo estas prácticas, ¿eh? Así que bueno, lo digo, lo digo. A venir Martín Lucero, que estamos contentos. Ay, qué bueno. Bueno, gracias. Gracias al productor, al director y a todos, al vasito de agua, que siempre tuvo un saludo. Gracias. Bueno, gracias, gracias y gracias. Hasta la próxima, Claridad. Chao. Bye. Chao.